Una típica iglesia de hogar, básicamente entre 10 y 15 personas, hará cuatro cosas. Primero se reunirá para comer. Hay algo que sucede cuando comemos juntos, algo que derriba los muros. A lo que me refiero es a la comunión que existe cuando comes con otra persona. Para mí es una parte grande del compartir. Esto acerca a las personas. El chiste es como se deletrea la palabra compartir. C-O-M-I-D-A. Disfrutamos cuando lo hacemos. El asunto de la comida fue absolutamente crucial para el ministerio de Jesús. Él era casi un especialista en comer en la casa de las otras personas. Y si no era invitado a comer, entonces decía cosas como, saqué o bajaré de ese árbol porque voy a ir a comer a tu casa. Él mismo se invitaba. Qué personaje, ¿verdad?